Despertando los sentidos, con la conducción de Susana Milano en MX Radio. Les quiero contar que recientemente estuve en la segunda edición del premio Peabody al diseño argentino 2023. Y ahí conocí al presidente de la compañía, Dante Choi, que realmente hizo una presentación increíble del diseño de la marca. Y la verdad que me pareció súper interesante toda la tecnología, el diseño que tiene esta marca, realmente líder. No tenemos nada que envidiarle al mundo. Así que, bienvenido, Dante. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación, por estar ahí. Bueno, contame de esta nueva edición. Sabemos que la primera resultó el termo E-Termo, que ya cuenta con importantes distinciones. Esta segunda presentación de la edición del premio Peabody. Bueno, la verdad que nuestra idea inicial era repetir las diferentes ediciones con mayor frecuencia. Pero hemos tenido muchos problemas en Interim, mucha recesión, también con el asunto de la pandemia, etcétera, etcétera. No pudimos organizar la segunda edición y la primera edición fue en el año 2017. Y recién este año lanzamos. La idea es premiar a los trabajos seleccionados en marzo, abril del año que viene. Y la idea es que este premio al diseño industrial, diseño argentino, sea un premio cada dos años, que sea un bienal. Pero también lo que aspiramos es... Este es un premio en este momento que lanzamos exclusivamente para los jóvenes estudiantes. O sea que para poder participar tienes estudiantes, tanto de diseño industrial o también de arquitectura, etcétera, etcétera. Y la idea es encontrar nuevas ideas brujantes, vibrantes, ideas de los jóvenes, que lo que piensan, que lo que... En qué tipo de productos, qué tipo de idea tienen, qué tipo de innovación traen a la nueva generación, etcétera, etcétera. Y la temática son dos. Todos los artículos que imaginan dentro o fuera del hogar. No limitamos que sea incluyente, que tiene que ser un electrodoméstico, sino cualquier tipo de productos, cualquier tipo de ayuda que puede ser, pero siempre mejorando la calidad de la vida familiar, tanto dentro del hogar o fuera del hogar. Esa es la premisa. Contame, Dante, estás por cumplir 20 años como presidente de esta importante empresa, ¿no? ¿Los cambios que has visto en estos 20 años en todo lo que tiene que ver con los productos, todo lo que tiene que ver con la electrodoméstica? Bueno, yo fundé mi compañía en el año 2013, en noviembre del año 2013. Así que este año cumplimos 19 y el año que viene vamos a cumplir 20. Es una etapa muy importante de nuestra compañía. En este momento, en realidad, estamos de festejo porque cumplimos 10 años de nuestra operación industrial. Nuestra fábrica cumple 10 años, entonces, bueno, estamos festejando. Y yo creo que, a pesar de que, bueno, nuestra compañía tiene 19 años, los primeros 9 años fueron años de búsqueda. No es que nosotros encontramos nuestra... Sabíamos qué es lo que queríamos hacer, qué camino a seguir, qué estrategia, qué productos, cómo posicionamos en el mercado, sino que tardamos 9 años para poder encontrar nuestro camino, nuestro lugar. Y hace 10 años exactamente empezamos a fabricar los primeros calefactores eléctricos en la planta que en ese momento teníamos en la Villa Plandria, en Jauregui, cerca de Luján. Y así comenzó la empresa de manera muy modesta. Y yo creo que desde entonces como que la empresa supo que el lugar en el mercado ocupar y qué camino a seguir. En estos 20 años, los cambios que ha habido de productos electrodomésticos en la Argentina y en el mundo son muy importantes. Yo creo que antes había mucho menos cantidad de productos y mucho menos cantidad de categoría de productos. Era mucho más limitado. La cantidad de electrodomésticos que uno podía imaginar y adquirir y tener en casa eran productos, categorías muy limitadas. Pero hoy yo creo que aparecen nuevas soluciones y nuevos aparatos que mejoran realmente la calidad de vida y que agrega un valor agregado a los consumidores y de lo que estamos muy orgullosos y que fuimos pioneros en la Argentina de incorporar diseños en los productos electrodomésticos. Nosotros fuimos la primera empresa que empezamos a aplicar diferentes colores, diseños, fusión con el arte y electrodomésticos. Y eso funcionó e hicimos una inversión muy fuerte en cuanto a diseño. Y yo creo que eso fue realmente, consciente e inconscientemente, fue esa decisión. Y eso fue algo muy importante porque el diseño nos dio a nosotros, como empresa, una identidad. Yo soy inmigrante y para mí es importante la cuestión de la identidad porque yo creo que un inmigrante es aquel que recibe una identidad cultural, social y un lugar en el mundo y deja todo eso y va en busca de su propio lugar en el mundo y su nueva identidad social, cultural en otra sociedad. Bueno, una empresa, una marca que comercializa bienes de consumo como la nuestra, necesita tener una identidad. Y esa identidad nosotros la encontramos en Argentina con los diseñadores argentinos. Así que tenemos una deuda muy grande con el diseño argentino y de alguna manera esta nueva edición del premio al diseño argentino es un homenaje que nosotros hacemos a los diseñadores argentinos. La verdad que felicitarte porque todo está basado con calidad, toda innovación, el diseño. Yo la verdad que no conocía el edificio de Palermo y cuando entré, que justamente había ido a una presentación, una cata de vinos el día anterior a los premios Peabody, me quedé pero fascinada de esa vidriera, de esa exposición, como vos bien dijiste, mucho color, cosas que realmente no pensaba que era una marca nacional porque lo asociaba a otros viajes, casualmente acá hay alguien que viaja mucho, Rita Neves, ay perdón, Ani Silva, y hablábamos de que cuando uno va a Italia y ve toda esa variedad de electrodomésticos, de productos, de cosas para el hogar, que acá no lo veíamos y realmente Dante felicitaciones porque el diseño, las pavas, el termo, el termo que va a estar en el mundial porque lo tienen todos los jugadores, que es re práctico. Sí, la verdad que sí y la apuesta fue eso, a mí me gusta también viajar y ver, aprender, que lo que hacen las grandes empresas, la grande marca de electrodomésticos y yo creo que uno tiene una buena curaduría de electrodomésticos, por ejemplo, en el shopping KDW de Berlín, pero también yo creo que la mejor curaduría, el mejor local de electrodomésticos está en Harro de Londres. Allí hay grandes marcas, grandes, grandes marcas que tienen diseños y productos increíbles, increíbles, la verdad que para mí entrar a ese lugar es un gran aprendizaje y mi propósito es poder desarrollar productos que pueden estar en la vidriera de Harrod, pero al alcance del consumidor argentino, porque hay tostadoras que son increíbles en Inglaterra, que se fabrican diseños con el mismo diseño del año 1945, diseño muy clásico, pero una tostadora cuesta 250 pounds. Entonces, ¿cuánta gente en la Argentina puede consumir eso? Es imposible vender una tostadora de 250 pounds. Entonces, el desafío que nosotros tenemos como compañía es tener justamente productos que merecen estar en la vidriera de Harrod o KDW, pero que tienen que estar al alcance de poder adquisitivo. Un precio accesible. O sea, público argentino. Ese es el desafío que nosotros tenemos. Bueno, Dante, yo te quiero felicitar. Me encantó estar en ese evento, conocerte, conocer a tu familia, y realmente veo que hay un equipo, también los chefs, porque cada una de las recetas de cada uno de los productos sale con una receta y la verdad que eso es muy innovador, ¿no? Porque uno puede comprar una tostadora, pero saber qué puede hacer y tener variedades de comidas o de recetas es súper importante. Para mí, un producto, sobre todo electrodoméstico, es un producto que tiene que ser un valor agregado para los usuarios y soy consciente de que nosotros no estamos vendiendo electrodomésticos, sino que vendemos experiencia. Porque cuando un usuario adquiere un electrodoméstico, espera poder preparar un buen desayuno, un buen café para la familia, o preparar buena torta, una buena pasta con otra batidora. Entonces, para nosotros esa experiencia es muy importante. Entonces, todos nuestros productos son testeados intensamente con dos chefs que tenemos en la compañía y ellos hacen contenido, porque un producto innovador, que si no tiene recetas, no tiene los usos, es un producto que no puede ser un valor, no puede ayudar en la experiencia de uso para los consumidores y eso es lo que nosotros tratamos de trabajar. Todos nuestros productos tienen 50, 60, 70 recetas y seguimos trabajando para mejorar. Y yo creo que un gran producto tiene que tener su raíz en la identidad cultural en donde nosotros pertenecemos. Y en ese sentido, yo creo que el termos eléctrico que nosotros desarrollamos y por el cual ganamos el importante premio Red Dot de Alemania, que es el premio de diseño más importante del mundo, etcétera, está justamente, reconoce este esfuerzo nuestro, que innovamos una costumbre tan argentina como ese punto de demanda. Bueno, la verdad que muchísimas gracias. Felicitarte nuevamente. ¿Y tus redes, las redes sociales? La verdad que no lo tengo. Ay, no. Arroba Peabody Hogar para seguirlos y premio Peabody si quieren participar. Así que Dante, fue un placer. Muchísimas gracias por estar en Despertando los Sentidos. Muchísimas gracias. Muchas gracias por esta charla. Gracias. Bueno, se me fue la tarde acá con Mariana y con Ani, con Gio, que todo es posible porque la tenemos a ella del otro lado. Así que muchísimas gracias. Y si Dios quiere, nos vemos el próximo viernes a las 16 horas por MX Radio.